La Fuerza Naval del Sur, ubicada en Puerto Leguizamo, Putumayo, tiene como unidades subordinadas el Comando de Guardacostas del Amazonas con sede en Leticia, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 31 con sede en San José del Guaviare, el Batallón Fluvial de Infantería Número 32 ubicado en Cartagena de Chairá, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 33 ubicado en Tres Esquinas, Caquetá. Y en Puerto Leguizamo, Putumayo, tiene las siguientes unidades, la Brigada de Infantería de Marina Número 3, la Base Naval Número 3, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Número 30, la Flotilla Fluvial del Sur y el Grupo de Comandos Navales del Sur. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de mencionadas unidades que compete el sur del país y cuya área de responsabilidad es fluvial, solo terrestre en el municipio de Puerto Letizamo, Putumayo, encontramos que los factores de inestabilidad económicos que afectan a la Fuerza Naval del Sur son. Narcotráfico. La principal fuente de financiación de los grupos al margen de la ley ubicados en el área de jurisdicción es el narcotráfico, los cuales comercializan de forma ilegal sustancias tóxicas y estupefacientes para su subversión. En lo corrido del presente año, la Fuerza Naval del Sur ha incautado 45 kilos de marihuana, insumos líquidos 7.129 litros, insumos sólidos 17.560 kilogramos, destrucción de laboratorios 30 e incautación de base de coca 2 toneladas. Explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta es otra de las muchas formas de financiación de los grupos organizados que delinquen en la región, siendo su segunda fuente más rentable. De hecho, en el año 2017, el alcalde del municipio de Puerto Letizamo, Putumayo, fue capturado por autorizar permisos a cambio de dádivas para realizar esta práctica criminal que genera un impacto ambiental negativo. Contrabando. Una de las principales actividades criminales que realizan los grupos armados organizados regulares es el contrabando, especialmente de víveres secos y bebidas alcohólicas de origen brasilero y peruano. Respecto a extorsión y secuestro, la Fuerza Naval del Sur no tiene estadísticas sobre mencionados delitos, pues no ocurre la injurisdicción de la Fuerza. Sin embargo, se tiene que en lo corrido del año 2020 se presentaron extorsiones, secuestros y homicidios principalmente en los municipios del Bajo Putumayo, en fronteras con Ecuador. Con relación a los factores de inestabilidad a nivel armado que afectan a la Fuerza Naval del Sur, tenemos grupos armados organizados. En jurisdicción de la Fuerza Naval del Sur, los grupos armados organizados que delinquen son residuales. No hay presencia del Clan del Golfo, Pelusos, Puntilleros u otros. En el Departamento del Putumayo tenemos dos Gahor, el E48 y el E1, en el Caquetá el E62 y en el Guaviare el E7. Delitos Transnacionales. Se tiene conocimiento que en límites de Colombia y Brasil en el Amazonas operan cuatro grupos brasileros, entre los que están Comando Bérmelo y la Familia del Norte, quienes tienen relación con narcotraficantes colombianos y del Amazonas. Tráfico de armas, municiones y explosivos. Este delito principalmente es cometido y ejecutado por dos grupos armados organizados residuales que delinquen en el Putumayo. De esta forma, robustecen sus capacidades criminales y aumentan el riesgo y la inseguridad del Departamento. Con relación al Grupo Armado Organizado ELN y los grupos delincuenciales organizados, no se tiene conocimiento que operen en la jurisdicción de la Fuerza Naval del Sur, así como tampoco datos de atentados terroristas y afectaciones a la fase de reincorporación. Por otra parte, respecto a factores de inestabilidad sociales, tenemos afectación de recursos naturales y medio ambiente. El impacto ambiental que genera este factor de inestabilidad es de magnitudes incalculables. En el departamento del Putumayo, teniendo en cuenta que su área total, el 95% costa de selvas, que a su vez hacen parte de la Amazonía colombiana, se ha logrado evidenciar en más de un 15% de deforestación a causa de la tala indiscriminada por parte de los grupos armados regulares. Cabe destacar que este delito resulta muy lucrativo, inclusive tanto como la explotación ilícita de yacimientos mineros. Corrupción, fenomenología interna. En reiteradas ocasiones, funcionarios públicos que sirven a la gobernación del departamento del Putumayo y algunos municipios se han visto inmiscuidos en procesos por delitos de corrupción, y como si esto fuera poco, en otros casos por colaborar en actos delictivos para beneficio propio. Estos datos se tienen por conocimiento del mando, mas no por ser competencia de la Fuerza Naval del Sur. Respecto a manifestaciones violentas y disturbios, migraciones irregulares y tráfico de inmigrantes, interferencias a la restitución de tierras, afectación de líderes sociales, carencia de infraestructura vial básica, indicadores sociales críticos de pobreza multidimensional y debilidades del sistema de justicia, no se presentan en el área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Sur, siendo competencia de otras fuerzas militares y de policía. Por todo lo anterior, tenemos que los factores de inestabilidad que acaecen en la Fuerza Naval del Sur más frecuentes son los grupos armados organizados residuales, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de flora y fauna y contrabando. El tema de extorsión, secuestro, entre otros factores de inestabilidad, son competencia de la Policía Nacional y el Ejército, en donde integrantes de las unidades subalternas de las Fuerzas Naval del Sur han apoyado en temas de transporte o pie de fuerza, cuando se ha requerido. Finalmente, cabe resaltar que en lo que llevamos del presente año estos son los resultados operacionales de la Fuerza Naval del Sur.